Néstor, estamos solos en tu casa ¿Y si hacemos una fiesta? Sí, Marcilo, buena idea Y con mucho refresco ¡Sí! Si tú quieres flojear No quieres estudiar Tú puedes venir a mi casa La idea es destruir Desmadrear por ahí Si quieres venir a mi casa Quiero bailar y perrear Hasta el suelo y chocar mis pompitas ¡Pompitas! Quiero saltar y bailar en el sofá de mi mamá ¡Ahora! ¿Están listos? ¿Qué? Esperen, ¿qué están haciendo? Ay no, te dije que no había que dejarlos solos No puedo en ti confiar Que no puedas estar Cinco minutos solo en casa Perdóname mamá Perdóname mamá No volverá a pasar Me pongo ya a limpiar la casa Tengo un muñeco regalón Que si le das un bofetón No llora No llora Tengo en un vaso la poción Para que todos cantemos ahora ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó!